No voy a hacer ninguna respuesta ni nada más. A ver, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo no hablo hasta después de Pascua. ¿Está? Y además yo no hago política. Solo vieron que yo no hago política. Estoy jubilado. Solo agradecerles y decirles que estuve con Gustavo, que además todos fueron mis alumnos, el gobernador, el gobernador. Decir que Pazano es médico. Y lo declaré médico a la Nari también, médico médico. Pero hay como 10 años de diferencia entre el pregobernador y el gobernador. Porque el vicegobernador era más grande que yo y era alumno mío. Y después fue mi ayudante de cátedra, mi adjunto y ahora es titular de la cátedra que yo tenía de derecho a mi hijo. Braillard Poker. Y este chiquito fue mi alumno, el gobernador. Chiquito de él. Y fue compañero mío en el Consejo Superior. Así que es una alegría estar en Corrientes. Todo el mundo sabe que es el lugar en el mundo. Lamento mucho por el Chaco, pero yo amo Corrientes. Y acá estoy desde los 15 años. Eso no puede llegar. ¿Eh? No, eso no puede llegar. El Paraná. Yo enseñé acá a media cuadra. Y digo, vengo desde los 15 años a los 45. ¿Vos me entendés? Acá subieron acá, a media cuadra en la Facultad de Derecho. Ahí entré a los 15 años. Y ahora me estoy por morir. Y sigo viviendo. Así que un orgullo para mí estar acá y que haya gente tan decente y tan querida. La verdad que no decía lo mismo yo con Colombia. Porque yo con Colombia, que también tenía alumno, yo decía que era asaimado. Pero para mí es una alegría estar con Colombia. También con Colombia, pero más con Colombia. Así que una alegría con todos. Y de otra cuestión no quiero hablar. Estuve con todos. Después del incendio estuve ayer en Virazole. Hoy estuve en la Fundación de la Baja Artaza, que es impresionante. ¿Y qué vio por ahí? Y bueno, el problema... El problema va a ser la reconstrucción del pequeño y mediano productor. Y la verdad que más que el incendio, la seca interior. Es la verdad que en 65 años nunca vi esto. Nunca vi esto. Y le digo que nunca vi lo que sucedió acá. Igual digo qué importante que es la tierra. Porque si se destruye este edificio, reconstruirlo es imposible. Pero vos ya ves el verde después de la lluvia. Obviamente va a haber costos enormes, el precio de la hierba también. El tema de la hierba baja el 42% de la producción. Con lo cual hay problemas en el pequeño y mediano productor. Lo que yo recibí de los productores y de las empresas es que el gobierno provincial se portó extraordinariamente bien. Y me llevo los recados para el gobierno nacional en cuanto a exención de impuestos y no de ferimiento y un montón de otras cosas que lo tenemos que canalizar a través de la nación. Pero quería ver, viste, porque todo el mundo está cuando está en el incendio, pero no está después. Yo igual lo había mandado a Lucho Bugallo para que esté con ellos. Yo estaba fuera del país. Pero cuando vi el incendio, casi me morí, porque me tocaron corriente y como tocarme. No sé qué. Así que un beso a todos los correntinos. Y gracias por existir. Gracias a Corrientes por existir, porque acá se siente de cerca la patria. Yo, la verdad, estoy en un mundo. Ya he ido en Provincia de Buenos Aires, pero mi corazón está acá. ¿Usted dónde va? El feminismo de política. Ah, no, gracias. De 150 mil pesos, ¿eh? Y ahora tengo que ir a hacer la prueba de vida. Ah, tengo que hacer la prueba de vida, porque si no, no cobro la jubilación. Bueno, pero le piden consejo. ¿Eh? Le piden consejo. Me aluno, que otro el consejito doy, pero muy suave. Antes de retirar. Besos. Antes de retirar.